vale ahora podemos empezar no buenas tardes qué tal cómo estás bien perfecto muy bien me alegro que estés bien perfecto me alegro que estés bien tú vale pero pero la verdad yo actualmente me siento un poco un poco mal sabes porque me duele un poco la cabeza me duele un poco la cabeza no lo sé por el motivo de que creo que hoy he desayunado un poco tarde hasta las 11 hace pues pero no pasa nada no vamos a dejar el dolor de la cabeza a una parte que vamos a empezar en nuestra lección de hoy tenemos otro tema que el dolor de la cabeza o algo así perfecto nuestro tema de hoy es el subjuntivo presente de subjuntivo o el subjuntivo en general el modo del subjuntivo es muy importante porque se usa a menudo en la lengua española vale pero pero nuestra nuestra sociedad hay mucha gente que no saben cómo se usa el modo de subjuntivo o la el subjuntivo también y no saben cómo se forman los verbos regulares o irregulares en cuanto al presente de subjuntivo o a otros tiempos verbales que se pertenecen al modo del subjuntivo porque cuando decimos el modo en español hay solamente tres modos modo indicativo modo de subjuntivo el modo imperativo cuando estamos hablando del modo de subjuntivo nosotros vamos a empezar con el presente de subjuntivo perdón porque es muy importante vale por ejemplo si yo te digo por ejemplo te pregunto qué es el subjuntivo por ejemplo anteriormente te he preguntado sobre qué es el pretéreto perfecto compuesto de indicativo me has contestado de esta manera el pretéreto perfecto compuesto de indicativo es un tiempo que expresa acciones en el pasado pero todavía tiene la relación con él con el presente vale si actualmente te pregunto por ejemplo qué es el presente de subjuntivo qué es el modo de subjuntivo la que es el subjuntivo vale el presente es el subjuntivo en general cuando vamos a dar los consejos y los deseos también y también creo que cuando queremos hacer una hacer no hacer siempre te correjo por favor hacer va muy bien y hacer una acción muy bien corto corta no larga que quieres decir de a con que cortesía con respeto no yo puedo darte por ejemplo un concepto una definición muy importante del modo de subjuntivo en general o el del presente de subjuntivo cuando estamos hablando del presente de subjuntivo el modo de subjuntivo es un tiempo es un tiempo es un tiempo verbal por ejemplo que expresa los sentimientos y emociones por ejemplo como alegría la tristeza la esperanza y también la duda en certidumbre etcétera en los deseos en general vale es muy importante porque es un modo no es real vale no es real es al contrario del indicativo perfecto no estaría cuando por ejemplo hay un deseo el deseo es real no o real es real o real en la misma hora no es río se puede se puede ocurrir o no no podemos saber no podemos saber que se va a ocurrir por ejemplo este decisión o no perfecto y por eso tenemos que decir que es algo no es real por ejemplo sí 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 estás enfermo tú estás enfermo y voy a decirte por ejemplo espero que te mejores pronto vale yo no sé yo no sé qué se basa por ejemplo a mejorar o no pues sí por eso decimos que es algo es real no es real como el presente de indicativo o como el modo de indicativo en general perfecto muy importante vale por ejemplo si nosotros queremos saber cómo se forman los verbos que se pertenecen al primer grupo cuando decimos los verbos que se pertenecen al primer grupo a que muy bien se refieremos a los verbos que se terminan con a r porque en la lengua española tenemos tres grupos de conjugaciones el primer grupo el segundo y el tercero vamos a empezar con el primer grupo los verbos que terminan con a r pero estoy hablando de los verbos regulares y cuando decimos los verbos regulares que significan los verbos regulares como se dice modificación modificaciones en la raíz de la palabra muy bien cuando hablamos de los verbos regulares a que se refieremos a los verbos que no se sufre el cambio vocálico no se cambian en la radical o léxima una raíz de la palabra por favor vale por ejemplo puedes darme un ejemplo con un verbo regular en el presente de su contigo que no se sufre el cambio vocálico por favor si estamos hablando de los verbos regulares es muy sencillo los verbos que terminan con a r y no se cambia el cambio de por ejemplo una cosa muy importante si quieres conocer o saber rápidamente por ejemplo los verbos regulares o irregulares en cuanto al presente de subjuntivo tienes que recordar vale se has adaptado bien el presente de indicativo porque los verbos regulares y regulares o irregulares en el presente de indicativo se mantienen la misma regularidad en el presente de subjuntivo si se sabes no en el presente de indicativo los verbos en el presente de indicativo ser regulares o irregulares se mantienen la misma irregularidad en el presente de subjuntivo vale un ejemplo con los verbos que terminan con a r en el presente de subjuntivo contigo sí por ejemplo como el verbo hablar termina con a r no hablar abandonar viajar estudiar bailar caminar nadar dibujar practicar etcétera muy perfecto muy bien cómo podemos un jugar el verbo hablar en el presente de subjuntivo no estás hablando del futuro pues piensa un poco por favor yo hablé perfecto tú hables tú hables yo hablé muy bien nosotros hablé muy bien nosotros hablamos perfecto nosotros hablís 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 y ellas y ellos hablé muy bien nosotros hablamos perfecto por ejemplo si tú quieres hablar con un director vale y tú que no tienes la capacidad de hablar con él por ejemplo cuando vienes a una empresa y quieres hablar con un director y te vas a encontrar por ejemplo con secretario en la en la puerta vale él no quiere no quiere dejarte entrar para hablar con el director por ejemplo y tú quieres decir con decir un decillo no 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 director como podemos decir en españa no 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 director con el verbo hablar que has espero que que hable con el director exactamente espero que hable con el director este acción esta acción si puede ocurrir o si puede no vale perfecto muy bien todos los verbos que terminan con a r la terminación será y es y hemos y es en muy bien perfecto estamos hablando de los verbos regulares por favor vale muy bien ahora vamos a ver el segundo grupo el tercer grupo tienen la misma manera de la de la conjugación vale en cuanto al segundo grupo el tercer grupo en el presente de subjuntivo tienen una forma de la conjugación vale muy bien similares excelente vale un ejemplo por favor que termina con r y luego otro ejemplo que termina con y r y una frase por favor por ejemplo como el verbo comer excelente yo coma yo coma tú comas pero pero la palabra coma tiene un montón de significados sabes coma yo coma y acudo en subjuntivo el segundo grupo verbo comer cuma ella fácil como hacia salvo vale en coma muy buena muy bien que más Ella, ella, él comó, nosotros comamos, vosotros comáis, ellos, ellas coman. Coman, muy bien, muy bien, coman. No es el jugador del Bayern Monejo, el entrenador del Barcelona anteriormente. Coman, de verbo comer en el presentidio subjuntivo, muy bien. Un ejemplo con el verbo comer, con otra expresión, por favor. Anteriormente has dicho, por ejemplo, espero que. Ahora puedes decir, yo quiero que. Por ejemplo, si tú quieres decir a una persona, tienes que comer más. ¿Cómo puedes decir en el subjuntivo? Tienes que comer más, ¿cómo puedes decir en el subjuntivo? ¿Ana bretxa kolkzar? ¿Ana bretxa kolkzar? Quiero que. ¿Quiero que? Quiero que comas más. Perfecto. Quiero que comas más. Es un modo de. Real, real como el indica aquí. ¿Vale? Perfecto, muy bien. Ahora otro ejemplo con el. Por ejemplo, podemos decir. Podemos decir, no decir, por favor. Dime. El mismo problema. Sí, el mismo problema. Perfecto. Podemos decir. Prefiero. Prefiero que. Muy bien. Prefiero que es una expresión que viene después el subjuntivo. Perfecto. Prefiero que comas más legumbres que las frutas, por ejemplo. Sí, está muy bien por tu salud. Sí, exactamente. Muy beneficioso por tu salud. Excelente, muy bien. Ahora puedes pasar a un verbo que termina con. R. Ir. El tercer grupo. Ya ni se forman con la misma. Ir. Ir. Tienen la misma. Sí, tienen la misma. Pero solamente necesitamos una frase con otro verbo que termina con ir. No cree que me has dicho que debo conjugar. No, no, está bien. Es lo mismo. Tienen la misma manera. No, sí. Pero un verbo que termina con ir que se pertenece al tercer grupo. Por favor, un ejemplo. Yo veo que. Yo veo que. O por ejemplo, es probable que. Yo dudo que. ¿Vale? Te aconsejo que. El verbo tener es regular o. El verbo tener es un verbo. Es regular. Mira, una cosa muy importante. El verbo tener en el presente de indicativo. ¿Es regular o irregular? En el presente. Sí, en el presente de indicativo. Estoy hablando del presente de indicativo. Irregular. ¿Qué te ha dicho anteriormente, por favor? Te ha dicho que. Los verbos regulares o irregulares en el presente de indicativo. Se mantienen la misma irregularidad o la regularidad. En el presente de subjuntivo. ¿Vale? Muy bien. Debes que. No, no, debes que. ¿Qué verbo? ¿Qué vas a elegir? ¿Qué verbo, por favor? No. Creí que. Por ejemplo, puedes, puedes, puedes elegir el verbo escribir. Escribir. Escribir es un verbo regular. Escribir en el presente de indicativo es un verbo regular. ¿Normal? Sí. Pues en este caso también en el presente de subjuntivo es un verbo regular. Vamos a decir, debes que escribas una letra para tu otra esposa. Una, solamente tu esposa, solamente necesita una letra de ti. Por favor, una carta para tu esposa. Muy bien, excelente, perfecto. Vale. Ahora hemos, hemos sabido cómo se forma el primer grupo, segundo grupo, el tercer grupo del presente de subjuntivo. ¿Vale? Todo está claro en cuanto a estos verbos, ¿no? Muy bien, el primer grupo, el segundo, el tercero con los verbos regulares. Perfecto. Vale. Y, por ejemplo, puedes darme algunos verbos irregulares. Irregulares. No, por ejemplo, como el verbo tener, hacer, salir, decir, poner, no, venir, no. Otros verbos que son también irregulares en el presente indicativo. Por ejemplo, como el verbo pensar, verbo encontrar, comenzar, empezar, pedir, volver, poder. ¿Vale? Demostrar, vestirse, medir, repetir. Porque son todos, son irregulares. No, no sabía nada sobre eso. Eh, son muy importantes. Vale. ¿Sabéis cómo se forman en el presente indicativo? Sí. Pues, yo, ¿qué te he dicho anteriormente? ¿Qué estamos hablando? ¿Cuándo estamos hablando del presente de subjuntivo? ¿Cómo se forman en el presente de subjuntivo? ¿Son irregulares? Se mantienen la misma irregularidad en el presente de subjuntivo. Si tú sabes cómo se conjuga, por ejemplo, el verbo volver en el presente de indicativo, vas, por ejemplo, a conservar o mantener la misma irregularidad en el presente de subjuntivo, solamente vas a cambiar la desinencia, la desinencia y a la terminación. Cuando decimos la desinencia, es la terminación del verbo. Solamente vas a cambiar la terminación del verbo. Exactamente. Por ejemplo, si el verbo que se termina con ar, vas a decir y, es, y, hemos, es, en. Por ejemplo, si el verbo que se termina con irregulares, vas a decir a, as, a, amos, a, es, am. Pero el radical del verbo se cambia. Sí, por supuesto, porque es un verbo irregular. Por ejemplo, el verbo volver, ¿cómo se conjuga en el presente de indicativo? No sabes. El verbo volver. Yo, yo vuelvo. Ah, en el presente de indicativo. Estamos hablando, o una cosa, si quieres ganar, si quieres ganar, o entender rápidamente el presente de subjuntivo, automáticamente tienes que regresar al presente de indicativo, ¿vale? Vas a coger el original, por ejemplo, el origen de un verbo, cómo se forma, ¿vale? Si sabes bien cómo se forman todos los verbos irregulares en el presente de indicativo, te vas a entender rápidamente el presente de subjuntivo. Solamente vas a cambiar la desinencia del verbo, nada más. Vale, podría ser vuelve. ¿En qué tiempo? Presente de subjuntivo. ¿Cómo va, sí? Vuelva. Vuelva. Vosotros directamente no se cambia. Nosotros y vosotros no se cambia. Sí, sí. Vosotros, vosotras, volvéis, ellos, ellas, ustedes, vuelven, ¿vale? Pero en el presente de subjuntivo, el verbo volver, se conjuga de esta manera, por favor. Yo vuelva. Tú vuelvas. Él vuelva. Nosotros volvamos. Vosotros volváis y ellos vuelvan. ¿Sí? La misma regla se aplica sobre nosotros y nosotros, ¿sí? Exactamente, también en el subjuntivo. No, no se cambia. No, no se cambia nada, solamente la desinencia del verbo. No, nada más la terminación del subjuntivo y del indicativo. Es normal, ¿no? Sí. Pues, perfecto. Ahora puedes conjugar el verbo dormir. Pero, perdona, ¿por qué este verbo es irregular? Es normal. ¿Cómo que normal? Por ejemplo, si yo quiero decir, por ejemplo, yo vuelvo. ¿Qué significa? Vuelvo, vuelvo es una marca de un camión. No, porque hay otros verbos que son muy extremadamente. No, no sé cómo se... Mira, una cosa muy importante. Tú, si quieres saber todos los verbos irregulares en el presente de subjuntivo o el presente de indicativo, porque son muy importantes, tienes que seguir con las fases. ¿Vale? Hemos, por ejemplo, hemos visto los verbos que no se cambian. ¿Vale? Son regulares 100%. Por ejemplo, venir o... Es otra forma, es otra forma. Si pertenecen a un... 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 A un grupo. Se cambian totalmente. Exactamente. Yo voy a dar... A una regla, ¿vale? Muy importante. Vas a entender rápidamente cómo se forman estos verbos también en el subjuntivo. Los que veo son muy irregulares porque totalmente se cambian. Sí, exactamente. Pero estos también se cambian. No son como un verbo. Bueno, no hay mucha modificación. Sí, sí, hay mucha modificación a la raíz de la palabra. ¿Cómo puedes saber si tú, por ejemplo, no sabes cómo se forma el verbo volver? ¿Cómo puedes decir, por ejemplo, yo vuelvo? ¿Puedes decir, yo vuelvo? No, no me has entendido. Sí, te entiendo perfectamente. Porque si vas a ver o leer el verbo... Volver. Por ejemplo, el verbo hacer. Hacer. En el subjuntivo del presente. Si no tienes el conocimiento... Si no tienes el conocimiento, por ejemplo, ¿cómo se...? En español. En español. No vas a... A comprender rápidamente, ¿no? Sí, ¿no? No vas a fijar que este verbo es el mismo verbo de, por ejemplo, de tener o venir, ¿vale? Porque radicalmente se cambia, se cambia, ¿vale? Pero... ¿Volver? ¿Volver? Si vas a leer el verbo volver en el presente del subjuntivo... Vale, una nota muy importante. Quieres decir que, por ejemplo, como el volver, entender, por ejemplo, entender, pensar, dormir, comenzar, encontrar, gustar... Estos se cambian en la raíz de la palabra, pero no se cambian totalmente. Eso es lo que quieres decir, ¿no? Pero otros, por ejemplo, como salir, como venir, como, por ejemplo, decir, como tener, como caer, como dar... Estos verbos se cambian totalmente. Eso es lo que quieres decir. Sí, no puedes conocerlos. No tienes conocimiento. No puedes conocerlos. Pero volver, hay un... hay un similares. Sí, sí, hay casi similares que vas a entender, por ejemplo, volver, vuelvo. Vuelvo, vuelvo, ¿vale? Vale, dormir, duermo. Sí. Duerma. La mayoría de las letras... De las letras... La mayoría de las letras se quedan en sus... en sus lugares. Sí. Y solamente cambiamos algunos... Sí. Por ejemplo, algunas letras... Sí. Bucales, nada más. Sí. Lo que quería decirte es eso. Vale, muy bien. Quieres decir que en cuanto a estos verbos no son, por ejemplo, irregulares totalmente. Y tú, si no tienes conocimiento o tienes, puedes, por ejemplo, saber que es un verbo. Por ejemplo, el verbo volver, si decimos vuelvo, te vas a entender que es un verbo volver. Eso es lo que quieres decir, ¿no? Exactamente. Muy bien, pero en cuanto a otros verbos que se cambian o se modifican totalmente, en ese caso, si no tienes conocimiento de una lengua, no puedes, es complicado para ti, ¿no? Eso es lo que quieres decirte. Sí, sí. Exactamente. Muy bien, es una nota muy importante. Perfecto. Vale. Por ejemplo, como hemos mencionado, ¿cómo podemos, por ejemplo, conjugar el verbo poder en el presente de subjuntivo? Poder. Creo que lo he oído, lo he oído una vez, lo encontré muy raro, le dijeron, le dijeron. Le dijeron, sí. Le dijeron ponga, creo, sí. No, estás hablando del verbo poner, yo estoy hablando del verbo poder. Poder. Sí. Es otra cosa, por favor. Es muy difícil. Sí, sí. Una cosa muy importante, porque tú estás hablando del verbo poner. Poner, poner es un verbo irregular de la primera persona, se llaman de otro modo los verbos de sombrero, ¿vale? Sombrero. ¿Sabes por qué se llaman verbos de sombrero? Por ejemplo, porque solamente se cambian, se modifican en la primera persona, por ejemplo, como en la cabeza, el sombrero es el sombrero, la gorra que ponemos, por ejemplo, por la cabeza. Y por eso se llaman, hay otros verbos que se llaman, verbos de buta y sombrero, los dos. Como, por ejemplo, como verbo tener, verbo decir, verbo venir. Porque se cambian en la primera persona y también en la segunda y la tercera y la tercera plural. Pero en nosotros y vosotros no se cambian y por eso se llaman verbos de sombrero. Se cambian en la primera persona y también en otras personas, excepto nosotros y vosotros. Se llaman verbos de sombrero y también de bota, las botas que ponen las chicas, ¿vale? Escriben aquí, por ejemplo, tres, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos se hacen, por ejemplo, un dibujo de esta manera. Hacen y dejan en un circulación, por ejemplo, en un círculo, por ejemplo, yo, tú, él y ellos y nosotros se quedan fuera de esta circular. ¿Vale? Ahora bien.